Ana Emilia regalos de Navidad No todas las noches son como esta No todas las épocas son tan felices Pero hoy las familias se reúnen Festejamos los que estamos Y recordamos a los que se fueron Compartimos lo que tenemos y nos deseamos felicidad Este es nuestro regalo Y estoy esperándote hoy Junto con mi familia Y el calcetín de golosinas Esta Navidad El regalo es el amor Para ti, para mí Para mí, para ti Esta Navidad El regalo es la una